No, el carpo no, ¿no? ¿La de Martín tuyo? Las dos, mira, mira, mira A la madre Dos carpas, señores Miren, señores Que chulada Anís, esencia de anís Concentrado Estaba más lejos Se mira bueno, ¿eh? Señores, la primera Ahí está, la segunda Ay, chulada Mira, mira, mira Mira, mira, mira Se soltó La rama Se soltó, señores Así pasa La rama Ahí sentí que es ator hoy Ah, ahí está empezado, ¿eh? Eso ahí está empezado No, 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 no. ¿Te hizo mi cámara? ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? Preciado, no arrollado ¡Está buena! ¡Sácalo, maní! ¡Está grande, no! ¡Sí, está buena! ¡Está grande! ¡Escurra! 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 ¡Miren, señores! ¡Escurra! Primer carpota, 2020 Enero 2 Aquí estamos pescando carpas con maíz ¡Mani, Fichil! ¡Fichil, Martín! ¡Saludos! ¡Ahí está! ¡A mojarse! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Mátenme ni! ¡Mátenme! 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 ¡Este pato quiere echar bronca! ¡Mira! ¡Mira! ¡Un doblete, bro! ¡Un doblete! ¡Un doblete! ¡Un doblete, señores! ¡Ahí está! ¡Mire! ¡Dos! ¡Dos! ¡Dos mil veinte! ¡Qué chulada! ¡Dos mil veinte! ¡ reales! ¡Alentum! ¡ daqui a todos! ¡Suscríbete! ¡Amen! ¡Salve Unfortunately! ¡Amen! Ahí está la honda, ¿no? No, el carpo no, ¿no? ¿La de Martín tuyo? Las dos, diga, diga, diga ¡A la madre! ¡Dos carpas, señores! ¡Flete! 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 ¡A la madre! Aquí la sacamos, ¿no? ¡Hay un mero! ¡Muy bien, señores! ¡Qué chulada! ¡Muy bien, frente! ¡Franje contra el agua! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡A la madre! ¡Hasta ahí! ¡Hasta ahí, güey! ¡Qué chingada! ¡Qué chingada! ¡No, ya! ¡Ahí está! Mira nada más que hermosuras de capa Señores un doblete A la madre Miren señores Miren que chulada Miren señores Un doblete señores En pleno invierno En pleno invierno Miren 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 Mira nada más A revolverlas A revolverlas A tira bro A tinerrillo A revolverlas señores Miren Ahí está Seguimos señores ¿Cuántos van? ¿Cuatro o no? ¿Cinco con una? ¿Cinco o no? Con puro maíz señores Ahorita les mostramos la masa que estamos usando Y nada, vamos a seguir otro rato Una más Una más señores Se activaron señores Ahí es Ahí es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hoy! ¡Hoy nada más! 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 Mira, ahí anda en mi línea, ¿no? ¿Dónde? ¿O no? ¿No? ¿Qué lees, señores? Qué chulas carpas. Bien panzona. Dos dobletes, bro. ¿Otro doblete? Ahí está. Una más. Vuelta la para acá. ¿Qué se vaya? Les voy a mostrar la masa que estamos usando. Muy buenos resultados. Está dando. Ya llevamos seis, siete. Siete carpas. La avena. La avena. Harina de maíz. Elote. Elote dulce. Anís. Esencia de anís. Concentrado. Nada más esos cuatro ingredientes. Agua. Agua del río. No usen agua de botella. Siempre me ha dado muy buenos resultados esta. Esta masa. Puras carpas grandes. De carnada estamos usando el maíz. Maíz en el anzuelo. Así, miren. Así, miren. Así, miren. No manches. Carpa tras carpa, señores. Pique tras pique. Sin parar. Estamos sacando la otra para rodar. Para rodar. ¿Eh? Es una pastilla. ¿Está chiquita? Bien, chiquita. Mira. Bien, chiquita. Bien, chiquita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.